Una de las tres más importantes del mundo, que nos permite conjuntamente con Canadá y con Italia estar en lo más alto de lo que tiene que ver con la natación en aguas abiertas. Es para nosotros un verdadero orgullo, un gran esfuerzo por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. El gobernador lo quería hacer, volver luego de lo que significó el parate de la pandemia. Y es una manera de mostrar la provincia de Santa Fe. Porque sabemos también que va a estar la televisión francesa, que va a mostrar parte de lo que es ese hermoso río que tenemos. Somos la provincia con mayor litoral sobre el río Paraná. Así que muy contentos por esta posibilidad de tener nuevamente la Santa Fe Coronda. A nosotros nos toca trabajar mucho en la largada y en los primeros metros de la ciudad de Santa Fe. Pero después viene toda una organización que va a acompañar a esta coronda y eso es un gran trabajo. Están llegando nadadores y todo. La verdad que Santa Fe está plena, está viva, hay mucho turismo. Y la Santa Fe Coronda excede al turismo, excede a la gente de afuera, es muy nuestra. La sentimos, la vivimos. Les aseguro que los santafesinos esperan el domingo para ir a la costa, para ver a los nadadores, empiezan a informarse quienes vienen, quienes no vienen. Es un momento muy particular para la ciudad de Santa Fe.